El mismo día, girarte, girarte, necesitas una gran actuación para recuperarte de lo de ayer. ¡Robo! Y para acabarla es roba. No te preocupes. Voy a hacer todo lo que pasa. Aquí estoy para ti, Cris. Cuidado. Es para entrenarte nada más. No despistes. ¿Quién? Qué guapo te ves. Tú haces ese canto. Es el amor, es una maría. 30 segundos a partir de ahora. No sabemos, no sabemos. Una palabra, avatar. Avatar, la vas a aportar. La segunda parte. Tiempo. Otro reloj. ¡Punto! El pueblo ya está cainando. El pueblo ya está cainando. El pueblo ya está cainando. Como en este caso, sí se puede señalar. Contra reloj. Aunque sea el reloj. Era la palabra contra reloj todo junto. Si hubieran sido dos palabras, no se valía. Solo quiero decir una cosa al público. Toda la gente atrás de cámaras está indignada con tu decisión. No es cierto. No, no, no. No es nada. Perdón. Yo veo que se ríen. ¿Estás preparado? No le mientas. No le mientas a la gente. ¡Indígnense! 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 Sí, el maestro de actuación. Ya está. 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 Punto para el equipo del pueblo. Ya está dado. Cuando se parte la palabra, sí se vale señalar. Lo hemos hecho siempre. Vamos. ¿Quieres tu segundo extra? Este... No.